Esta es la representación. Este hombre venía por Avenida de las Alamedas de Federación, una avenida muy importante, de Paraná, de Entre Ríos. Cruza la calle Santiago del Estero a muy alta velocidad. Ahí está la escuela del Centenario, donde iban a entrar estos dos hermanitos y otros tantos chicos también. Cruza un semáforo en rojo, cruzó varios semáforos en rojo, venía haciéndolo. Sale un auto de una cochera, lo esquiva, pasa al carril contrario y ahí es cuando vuelve al carril, apropiado, pierde el control del vehículo, atropella a los chicos que estaban por cruzar la calle y también choca a otros tres vehículos. Vuelca y queda así, tumbado.